Este jueves 28 de junio vamos todos al Coliseo y apoyemos al Barranca Bermeja Ciudad Futuro en el Clásico frente a Bucaramanga. Cada barra es un gran apoyo y cada gol cuenta para alcanzar el liderato del grupo. Porque la emoción también se vive en la Copa Postobón de Microfútbol. Invitan, enlace televisión, inderva y pasión por el deporte.